Quiero agradecer a los accionistas de BBVA su apoyo decidido en la ampliación de capital necesaria para extender nuestra oferta a los accionistas de Banco Sabadell. Con 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de esta operación, que es una clara apuesta por España y sus pymes. La unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro.